hola qué tal mi gente de viralcito sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a mi canal de youtube bueno amigos méxico llegar hasta la instancia de penales para superar a honduras en una serie contó con pases llenos de polémica méxico la selección de la tri logró pasar a las semifinales de la nation league de concacaf al vencer en la tanda de penaltis a la selección hondureña en un encuentro que fue más dramático a lo largo de los 120 minutos que se vivieron en la cancha en el estadio azteca el boleto de la tri que consiguió con una dosis de sufrimiento para los dirigidos de jaime lozano quien desde un acostado campo cerró los ojos en cada uno de los cobros de penales con un equipo mexicano calificado a la siguiente copa américa 2024 te presentamos todo lo que sucedió en este canal y también el día de hoy les traigo la narración catracha que realmente están molestos por la victoria mexicana pero así es el fútbol sin más preámbulos escuchemos a estos hondureños y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios y no te olvides suscribirte de méxico lanzamiento libre el tiro libre con pique que mata a Nengibar y a los 43 minutos méxico hace el 1-0 un zurdazo de chávez acostumbrado a esa potencia que tiene la zurda para mí que la barrera se rompe porque por arriba la barrera este marcó así de zurda contra nadie sabrita en el mundial la tira abajo no puede llegar a venir para méxico 1 honduras 0 lo que estábamos comentando perdonado méxico te llega y ante vacuna el 1-0 sí porque también aparece siempre la jugada táctica fija y acá ellos tienen jugadores con gran poder ofensivo acá lo demuestra chávez con tierra abajo la verdad que no puede hacer nada mejibar se acortan las distancias ya el marcador estado sur y bueno méxico ya lo está ganando en el azteca necesitando el mismo un gol en cada tiempo y si no permite gol una opción es llevar a la larga el partido cuidado tenemos que cerrar al menos con este 1-0 porque ya nos cayó 44 cuánto bien no sólo cuidado aquí está el centro se salió con el puñetazo le va a quedar rodríguez edwin que toca bien sobre el choco los anas de la cara tocala choco tocala choco tocala choco porque retiene tanto el balón no lo que pasa que en el acompañamiento es muy lento no tiene que muy lento Rivas no Rivas es muy lento entonces mandando al segundo palma lo mejor era buscar a Palma allá al vacío pero Rivas es un jugador muy lento Palma lo va a esperar eh perdón Antony lo va esperando para que le pase por la espalda vuelve México atención Antuna Uriel Ámaga Rosales que ya tiene varilla viene el centro ahí está en el fondo Menjibar que se queda 6 minutos que hoy en el primer tiempo el árbitro Iván Bartón 6 minutos se han perdido tiempo están contemplados el golpe de Menjibar se perdieron a sacrificio vamos Honduras ahí también necesitamos Rodri Martínez es arriba el mejor Roche aquí está la pelota de ellos jamás que la va a prender la que no está arriba mira México está desesperada la busca el centro que va le queda Santi Jiménez vamos gol de México 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 el árbitro Exxon Álvarez acaba de marcar el 2 a 0 terrible terrible el 2 a 0 y ahora ahora estamos en tiempo alargue ahora Ruedan nunca escuchó Ruedan nunca escuchó tenía que meter a sacar a Ellis nuevamente y México ha logrado el segundo gol después de 11 minutos de alargue en el minuto 11 el árbitro Barton Edson Álvarez al minuto 11 del agregado se rompe en el el arco de Benjivar y nos manda a un tiempo extra que va a ser terriblemente pero no estaba adelantado participando en la jugada ahí Quiñones con la camisa de carrada ahí está adelantado con la camisa de carrada de Edith Maldonado Edson Álvarez nos quita el pase a Copa América director terrible lo que pasa en el Azteca a falta de un minuto sí vamos a ver bárbaro el árbitro también bárbaro el árbitro el tiempo ya ya se había cumplido no es más el tiempo extra con los cambios que hicimos sinceramente nos ha borrado la sonrisa el árbitro le acaba de dar una manito al México a un México sin ideas a un México que no tiene la capacidad el árbitro tuvo que darle la manito en un minuto más y ahí lo terminó bárbaro lo terminó el árbitro le dio la manito a México le dio la manito a México y vamos a tiempos extras ahí le dice a Davey Flores le diste mucho en esto se me ha venido una bronca vamos a tiempos extras ah ah le sacó roja a Davey terrible roja para Davey Flores terrible ahora vas a sacar uno menos no 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 fue a Davey no no fue a Davey fue a uno del cuerpo técnico Davey estaba ahí cerca no fue a Davey no fue a Davey porque este es el mejor momento para México no fue a Davey no fue a Davey me parece que si si me parece que fue a Davey Flores es que Davey fue muy fuerte me lo van a decir hasta que empataran cuantos cambios y son durazos y de ahí son los cinco pero con el extra puede ser otro aquí pueden hacer un cambio a Alex López cuarenta un cambio a cada uno esto es terrible lo que vamos a ver en el segundo tiempo es dramático si ya fueron dramáticos los once minutos el tiempo extra terrible como para apagar los televisores y que me cuenten mañana que onda que pasó porque esta historia la tenía Honduras a su favor tranquila por cierto sufriendo poco hay que hacer tanto drama eran dos minutos y hace rato nos pudieron haber empatado bueno señoras y señores empató México en el Azteca llegó el gol de Edson Álvarez tardío el minuto once nos ha dejado prácticamente si en sala de espera para ir a Copa América en treinta minutos más y México Artich lo veo muy superior para el tiempo extra la verdad que Honduras se empezó a aferrar al resultado hizo cambios en pro de sostener ese resultado y creo que nos vamos a quedar bien cortos para aguantar los tiempos extras bien cortos ahora será problemática en dos cambios que no funcionaron Roche y Zed y entraron a hacer bulto y ahora se nos va a ser difícil encarar estos tiempos extras se nos va a ser difícil encarar estos tiempos extras veremos si podemos prolongar esto a los penales porque yo no veo otra salida si y con el como veo yo a nuestros jugadores a nuestros futbolistas la verdad o sea acá no se pero Roche y Eli no se dan cuenta que no han entrado al partido nada por lo menos intentar colaborar en algo en retener la pelota en hacer algo Eli y Roche fueron dos hombres menos gran culpa de esta remontada de México ha sido de ellos porque no pudieron intervenir en su momento a favor llevarse la pelota lejos tratar de que México no se vuelque tanto han sido dos hombres menos no y a mi me preocupa algo ya nosotros estamos entregados estamos entregados y y y y y y